La actriz terminó su relación con el médico terapias a pensar de un reintento por recomponer el vínculo. Julieta Cardinali terminó su relación con Luis Cantalupi. La actriz y el médico terapista estuvieron en pareja durante cinco años, atravesaron una fuerte crisis poco más de un mes atrás, luego reintentaron recomponer el vínculo pero no lo lograron. Julieta decidió ponerle punto final a su noviazgo con el especialista en medicina a pesar de los intentos por salvar la relación y darle una nueva oportunidad, algo que probaron porque las diferencias que los habían distanciado no eran grandes ni profundas. Sin embargo, no funcionó y ahora Cardinali y Cantalupi siguen sus caminos con la actriz con distintos objetivos aunque todavía se siguen en redes sociales. Incluso, en el entorno más cercano a Julieta ya están al tanto de la triste noticia pero prefieren que no se hable del tema. No diría que es definitiva, se dijo a comienzos de julio. Porque la situación, por entonces, no estaba cerrada. Por el contrario, tuvo su revancha nada más que no llegó a un buen destino. El malestar entre Julieta y Luis, quien fue su enamorado en la última media década y que organizó un grupo de terapias para hacerle frente a los inconvenientes que generó la primera parte de la pandemia de COVID-19, comenzó después del último verano. Porque hasta hace pocos meses atrás, incluso en la presentación de Sueño Bendito, la serie que recreó la vida de Diego Maradona y donde Cardinali interpretó nada más ni nada menos que a Claudia Villafañe, ella se reconocía enamorada de Luis y fue incluso con quien se lo vio juntos en varios eventos sociales, sobre todo antes de que empiece el drama por el virus que se expandió por el mundo. Gracias por ver el video.